¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Lee, lee buenos libros. Con cinco páginas que tú leas todos los días, puedes recibir información de valor, la cual vas a aplicar, y esa aplicación de lo que aprendes, de lo que lees, de lo que metes en tu mente, va a cambiar tu vida. Leer por sí solo no va a mejorar tu calidad de vida, pero lo que hagas, con lo que aprendes, con lo que metes en tu mente, sí. Así que te recomiendo que leas buenos libros, libros que te ayuden a crecer profesionalmente, emocionalmente, espiritualmente, financieramente, en liderazgo, en una mentalidad emprendedora, que ayuden a cuidar tu cuerpo y a conocer tu metabolismo y a mejorar las relaciones interpersonales para que crezcas de manera integral y también lees sobre cómo cultivar esas relaciones afectivas y de pareja. ¡Muchos éxitos!